La ganadería es siempre una actividad que necesita de mucho planeamiento, digamos, y se necesitarían políticas previsibles, que se sepa hacia dónde va, porque una campaña agrícola, por ejemplo, se puede seguir en 7 o 8 meses. El que se dedica a la ganadería tiene que estar mucho tiempo preparándose y todo lo demás. Entonces lo que se quiere siempre del sector ganadero es saber hacia dónde quiere ir el país con este sector, si va a haber exportaciones, yo creo que tiene mucho para crecer, mucho para dar, sobre todo en nuestra provincia, pero bueno, muchos productores todavía no se deciden de lleno a participar del negocio porque falta aclarar este tema.